¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjings. Ya sabéis que como cada viernes sale un nuevo Community Grants. El caso es que en esta ocasión nos han dejado y nos han mostrado un nuevo concept art de una criatura que volverá a las filas en Ark 2. Se trata de una criatura, la verdad, que muy desafiante en la imagen que nos han mostrado en Ark. No se encuentra muy desafiante, puesto que es un poquito XD esa criatura, la verdad. O sea, el diseño de esa criatura es un poco XD, pero la verdad que esa criatura llama a otra más grande, que es uno de los bosses principales de Ark Survival. Evolved, alerta a toda la gente que tenga aracnofobia, porque en este vídeo vamos a ver el gran Araneomorphus. ¿Vale? Todavía no estáis viendo la imagen en pantalla, pero vamos a hablar un poquito del concept art que han mostrado y también vamos a ver posibilidades de qué podría hacer esta criatura, cómo sería su tameo dentro del juego y todo eso. De hecho, el concept art me parece una completa locura. O sea, es el sol y la sombra a lo que es el Araneo de Ark 1. O sea, es el sol y la sombra. O sea, es que literal es increíble. O sea, es que no puedo decir más, no puedo decir más. Ahora lo veréis, aunque ya lo habéis visto en la miniatura, pero ahora lo veréis más en detalle. Nos dicen en el foro, aracnofóbicos, cuidado, este concepto de Ark 2 seguramente te dejará enredado en una red de intriga y emoción de ocho patas. El Araneomorphus seguramente se arrastrará hasta tu corazón y tus pesadillas. Y también catalogan al Araneo como el último vestigio de un antiguo poder. Ahora mismo tenéis la imagen en pantalla de esta increíble y majestuosa criatura. Mirad qué lujo de detalles tenemos en esta foto. La verdad que pinta muy amenazadora. El entorno en el que está me parece muy, muy guapo. De hecho, yo creo que las cuevas deberían de contar con agujeros los cuales el Araneo se pudiese meter por ahí, te pudiese salir por otro sitio, te asustase o directamente te atacase y te dejase inmóvil con su telaraña. De hecho, ya vimos hace un tiempo en el canal un concept art que de hecho lo hizo Digimashi, lo dejaré en la derecha en una anotación por si queréis verlo, de un posible TLC al Araneo de Ark 1. De hecho, en ese vídeo hablo de muchas habilidades que podría tener el Araneo y que vamos a hablar también a continuación de estas habilidades que podría contener esta criatura. Porque la verdad me parecen una completa locura y me parecen muy buenas y muy indicadas para que le incluyesen en su kit de habilidades. Si escucháis ruido de fondo, son los vecinos que son unos pesados. Como vemos en la imagen, tenemos un Araneo gigante y también tiene sus bebés en la espalda. Esto es muy común en el reino animal ya que estos artrópodos suelen llevar a sus crías a la espalda, hasta que son un poquito más mayores y se buscan la vida cuando se caen de la chepa de la madre. Creo que es así, corregidme si me estoy equivocando. También vemos una diferencia de tamaño a lo que sería el Araneo normal de Ark, porque vemos un esqueleto, dos cadáveres, de hecho, lamentablemente, yo creo que eso es un cadáver de un Megalóceros o de algún Ecus o de alguna criatura que sea mamífera, por la complexión que tiene el esqueleto de la izquierda, detrás del Araneo chiquitito. Y luego tenemos un humano que también está a los pies de este Araneo. De hecho, yo creo que este superviviente fue mal parado, se metió donde no debía y murió tanto él como su criatura. Como vemos, sí, tiene pinta de ser una criatura mamífera, lo que tenemos a la izquierda, el esqueleto que aparece ahí, parece un caballo, parece un Ecus, parece un Megalóceros, tiene pinta de algo por el estilo. Puede ser una criatura random, puede ser un caballo directamente, y que esta criatura no esté en Ark directamente, pues que esos esqueletos están ahí por estar, en plan de decoración y ya estaría, ¿no? Pero ya os digo, se amolaría mucho que las cuevas fuesen con muchos recovecos, que tuviesen agujeros para que se pudiesen meter por allí, que pudiesen salirte por cualquier lado, que de hecho las arañas chiquititas se te abalanzasen sobre ti en plan arañas saltarinas y se te pegasen a tu cuerpo y tú te las tuvieses que quitar, ¿vale? Que te inyectasen, por ejemplo, un veneno paralizador y que te vaya jodiendo poco a poco y así tener nosotros, pues con plantas de la zona en la que estemos, nos curemos ese tipo de veneno paralizador y podamos continuar. De hecho, ya sabéis que algunas tarántulas pues tienen veneno, obviamente tienen veneno y esto molaría mucho que estuviese dentro del juego, en plan que esto molaría muchísimo que tuviésemos peligros a modo de venenos que nos jodiesen al personaje y que también tengamos su contraparte que serían los antídotos para curarlos, ¿vale? Ya sabéis que en Ark pues tenemos solo uno que vale para muchas cosas, pero aquí molaría mucho que, por ejemplo, cogieses una planta y que esa planta fuese curativa, tuvieses que hacer un mejunje, el cual tú te tuvieses que tomar o aplicar en el cuerpo en la zona afectada y así puedes quitarte ese veneno, aunque bueno, el veneno va a la sangre, básicamente, o sea, te lo tendrás que tomar, digo yo, no, no vale como... A ver, si te lo aplicas en la zona en la que es, también te corre por el riego sanguíneo, digo yo, ¿no? Pero bueno. El modelo me parece una completa locura, me parece una completa locura, fijaos en los cuernos que le sobresalen de la parte del cuerpo de este aranio, me parece una criatura espectacular con todo el tema de las crías y todo eso, que también vamos a hablar sobre posibles habilidades que tendría esta criatura y un araneo, permitidme que os diga, un araneo puede moverse por cualquier parte, por favor, que pueda trepar por las paredes, que pueda ir por toda la cueva, molaría entrar en la cueva y que los araneos estuviesen por las paredes, por el techo de la cueva, molaría muchísimo, molaría muchísimo porque le daría un poquito más de realismo y también, pues, le daría un poquito más de amenaza a la hora de que, si estuviese en el techo, se pudiese avanzar sobre ti de un salto y te pudiese estunear o pudiese directamente atacar o hacer cualquier cosa. Porque con la pinta que tiene, con la pinta que tiene este araneo, con la pinta que tiene este araneo y con las arañas que tiene justo en su espalda, yo creo que las arañas chiquititas van a tener mucho protagonismo a la hora de enfrentarte a una de estas criaturas. A ver, a lo mejor, yo que sé, las hembras tienen las crías justo en su espalda y los machos no, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Pero como vemos, el aspecto luce espectacular. ¿Qué os parece el modelo? Dejádmelo por los comentarios. Ahora, tocando en las habilidades, como ya hemos dicho, lo de trepar por todas las paredes y todo eso, lo que molaría es que con la tela de araña una vez domesticado pudieses hacer un montón de cosas. Por ejemplo, tejes una tela de araña, el cual une un punto con otro punto y sirve como una especie de tirolina para poder pasar por ella y así, pues, acortar distancia entre caminos. Suponte que tú estás en el suelo y tienes una pequeña montaña justo encima tuya. Tú coges a tu araneo de un punto, tejes una tela hasta el otro punto que la escupiría y puedes trepar por ella con el araneo para subirla, ¿no? Eso, la verdad, que estaría muy, muy bien. Ese tipo de habilidad me parece una completa locura y es que, la verdad, que, oye, quieras o no, pues, tiene su sentido, tiene su lógica, ¿no? Que, de hecho, molaría que este araneo se pudiese montar y que también con las crías pudieses hacer algo, ¿vale? Pudieses hacer algo. Ya sabéis que también como habilidad típica sería lanzar la tela de araña para poder stunear a cualquier criatura. Molaría que a las criaturas más grandes le pudieses tirar una tela de araña al hocico, ¿vale? A la boca para que no te pudiese atacar durante, por ejemplo, 30 segundos hasta que se la quite, ¿no? O que una criatura mediana como un carno le tuvieses que tirar la red y no viese, ¿vale? Le stuneases también o que una criatura como un carno o como un parasaur le pudieses tirar la tela de araña para dejarla pegada al suelo como si fuese una netgun, ¿vale? Una red, básicamente. Lo pudiésemos usar como red para poder tamear otras criaturas que la verdad molaría muchísimo porque ya sabéis que la... A ver, esta criatura parece grande. Yo creo que en comparación con el esqueleto que tenemos en el suelo es bastante grande. Yo creo que de tamaño podría ser un pelín más pequeña que el carno que hayamos visto de Ark 2 pero la verdad que es grande. Es una criatura grande. No es como el araneo de Ark 1, no. Que es chiquitito, no. Esta criatura es grande. Como vemos en la imagen, es grande. O sea... Es una criatura portentosa, ¿no? Es una criatura portentosa. También como habilidades, molaría mucho que pudieses tejer una tela de araña y que esa tela de araña te sirviese como... Yo qué sé. Como para hacerte una armadura. Para hacerte alguna pieza de arma. O para juntar, pues, una hoja de una espada con el mango o cosas así, ¿no? La verdad es que molaría mucho. Daría mucho juego al araneo. Como habilidades se me ocurren un montón que son una completa locura. ¿Y vosotros qué habilidades le pondréis al araneo? Dejádmelo por los comentarios. La verdad que el diseño me parece espectacular. Lo del tema de las arañas chiquititas y las han puesto también es por algo. Es porque también van a ser protagonistas y partícipes de los ataques de esta grandiosa criatura. Lo siento para todos y todas los que tengáis aracnofobia. Pero la verdad que me parece una criatura espectacular. Yo creo que de todos los concepards, yo creo que se coloca en mi top 3 de criaturas, ¿eh? El primero yo creo que está el carno. El segundo yo creo que está el brachiosaurus. Y como tercero yo creo que está el araneo. Bueno, como segundo pondría el araneo y como tercero pondría el brachiosaurus, ¿no? Porque el anquilo y el estego, bueno, ya los conocemos tal, es también un concepards, pero es que estos me parecen una completa locura. A ver, es un concept que esto a lo mejor luego cambia mucho dentro del juego, pero como concept me parece una completa locura de diseño. O sea, tiene una pinta amenazadora, por favor, que las cuevas estén bien hechas, que estos araneos puedan trepar, puedan ir por las paredes, puedan ir por el techo. Que eso le da más virilla a lo que sería un araneo, que también, por favor, metan algo referente a venenos, metan algo referente a antídotos, metan algo referente a que esta criatura pueda paralizarte. Pueda inocularte un tipo de veneno el cual te paralice o te haga cualquier cosa, porque la verdad que daría mucho juego a Ark y muchas más posibilidades a la hora de sobrevivir. Que no sea todo en plan un antídoto para esto y ya está. Y no lavamos las manos, no, molaría mucho que hubiese muchas enfermedades y que también tuvieses que jugar con plantas medicinales del sitio en el que estés. Y directamente crear tu antídoto, crear tu una poción o crear algún remedio curativo para poder paliar el dolor y que, por ejemplo, no te quedes petrificado y te maten directamente. Y como os digo, salas pequeñas yo creo que van a ser como arañas saltarinas, que se puedan tirar encima tuya, te la líen y te hagan un destrozo. Yo creo que se te podrán pegar al cuerpo y tengas que quitártelas o algo así. Al igual que con las aguijuelas de Arkuno, pues en este caso con los araneos que tengamos que dar una tecla para poder quitárnoslas o, yo que sé, pegarnos a nosotros para quitárnoslas con un cuchillo o algo de eso. ¿No? La verdad que estaría muy, pero que muy bien. Así que lo he dicho, ¿qué os parece el concept art? Dejádmelo por los comentarios. ¿Vosotros qué habilidades le meteríais a este nuevo araneo que luce espectacular? Dejádmelo también por los comentarios. Si os ha gustado el vídeo agradecería mucho que reventaseis el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Suscribiros si no lo estáis y a ver qué criatura nueva nos ponen esta semana que viene. No, sino la siguiente. Ojalá un mamífero ya que ya va tocando estudio wildcard. Lo he dicho, reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.